No, 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 esa no, esa no, 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 esa no, esa no, esa no, esa no, esa no, tampoco, tampoco, viejo, tampoco, esa no. Hay que echarle el limoncito, el limoncito, viejo. Y llegó la copia, Oscar, Padilla, Alba, Toro, el compa Roberto Yulio. Mamá quiero limon, limoncito, quiero limon, limoncito, mamá quiero limon, limoncito, quiero limon, limoncito, mamá quiero limon, limoncito, quiero limon, limoncito. Limon pa' el ceviche, limon pa' el ceviche, limon pa' el ceviche y también pa' los metiches. Limon pa' los chimosos, limon pa' los chimosos, te peinas tres gotitas, la salpicas en sus ojos. Limon pa' la cerveza, limon pa' la cerveza, te tomas dos cartones y se te quita la tristeza. Limon pa' el menú, limon pa' el menú, chilito bien picoso porque ya la mueven crudos. Mamá quiero limon, limoncito, quiero limon, limoncito. Limon pa' el tequila, limon pa' el tequila, te tomas un chozito y que todo se haga fila. Limon pa' el chiquito, limon pa' el chiquito, limon pa' el granotecito y también pa' el primer galito. Limon pa' el coquito, limon pa' el manguito, me cortas un limon y nos echamos un palito. Limón para el coquito, limón para el manguito Me cortas un limón y nos echamos un palito Mama quiero limón, limoncito, quiero limón, limoncito Leemos un saludo a la gente de Nayarit Y Sinaloa Y pa' todo el mundo S clean arriba Mamá quiero limos limosito Quiero limos limosito Mamá quiero limos limosito Quiero limón, limoncito Vamos, quiero limón, limoncito Quiero limón, limoncito loada, normal Vamos, quiero limón, limoncito Quiero limón, limoncito Pin cipara el tequila Plimón pa' el tequila Te tomas un chorcito Y que todos hagan fila Plimón pa' el chiquito Lemón pa' el chiquito Limón pa' el grandote Y también pa' el medialito Limón pa' el coquito Limón pa' el manguito Me cortas un limón Y nos echamos un palito Limón pa' la guachile Limón pa' el cachito Agarramos a mí Y nos chingamos un nochito Mamá quiero limón, limoncito, quiero limón, limoncito 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 Mamá 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 quiero limón, limoncito Quiero limón, limoncito